El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, convoca empresarios y sindicalistas para hablar acerca de un ajuste salarial el próximo martes 30 del mes en curso. De Camps envía un comunicado donde afirma que la inflación mundial pospandemia ha reducido la capacidad adquisitiva de los trabajadores del mundo. También indica que es por esta razón que el gobierno actual del mandatario Luis Abinader ha tomado medidas importantes para prevenir este impacto global, como son el ajuste de la política monetaria, la aprobación de incentivos a los sectores productivos y la amplificación de los programas sociales, entre otros. Para Global 80, Aldri Sánchez. ¡Gracias!